Disculpe muchachos, buenos días, ayer les estaba diciendo que quería poner una denuncia, fui del estado de Jalisco a Ciudad Guzmán, por ser precisos, y en Ciudad Guzmán la gente tenía un campo recreacional, el cual parece que el gobierno de ese pueblo de Ciudad Guzmán vendió el terreno, y ya les quitó, les quitó como se llama el espacio, entonces, ya ahorita están haciendo casas ahí, ya la gente no tiene a dónde moverse, o sea, para ir a tener paseos, o ir a divertirse como lo hacían antes ahí, entonces, me gustaría saber si se puede hacer la denuncia, para que el gobierno federal tome acciones, y traten de ver quién es esa persona de gobierno que ha vendido ese terreno, porque no es justo que ya la gente se quede sin espacios, perdón, que se queden sin espacios para poder pasear, si me entiendes, entonces, te digo que, este, el gobierno de ahí pues tendría, o más bien la gente pues tendría, si es que el gobierno federal entra a ayudarlos, el, el, el espacio necesario para que la gente se divierta, si no entiendes, por favor, si puedes poner esa denuncia, para que el gobierno federal tome acciones o algo, si es que se puede, porque la estatal, pues yo lo decreo la estatal, son puras ratas ahí en el estado de Jalisco, bueno, gracias y disculpen. Hola Toñito, este, he escuchado el programa, todos los días no he visto si pasaste mis mensajes, pero bueno, ahorita, pues lo que te puedo comentar es lo de, los mareados rosados, que son unos agresivos, agresivos, ellos sí para que veas que están locos, y si llegaran a quedar, imagínate cómo nos iría a nosotros que nos desprecian tanto, no me digas esa Laura Zapata, todos esos chayoteros, esa Xochitl, y otra vez hizo trampa y aún así, el INE no dice nada, no sé, no sé cuándo van a despertar, ya se supo que ella ayudaba a su hermana, la secuestradora, que ella la protegió, que eran primas de García Luna, ¿tú crees que no iban a estar impunes, protegidas? ¿Quién sabe a cuánta gente más secuestrarían? ¿Quién sabe qué tanto mal harían? Ya deberían de estar encerradas las dos cadenas perpetua, sin salir, junto con el García Luna y el Calderón. Pero bueno, ojalá que la gente ya despierte. Yo veo esos mareados y como que los, ay no sé, los idiotizaron, porque todo lo que dicen, todo lo que hacen, eso la verdad, es una agresividad horrible, puras mentiras, un odio profundo hacia nuestro querido presidente, un odio profundo hacia nosotros, los que somos I'm lovers, ojalá Dios quiera que no queden, que ya se larguen de aquí de México, y que se olviden de que existe México, porque ellos ni merecen ser mexicanos, como dijo el presidente, no merecen tener la bandera, porque son unos traidores a la patria. Por favor, amigos de Sin Censura, no me voto, no le den ni un voto a Alprian, por favor, ni a MC, porque también ya, ya se está vendiendo, a esos chayoteros, hay que ya cerrarles la puerta de nuestras casas, que ya no entran ni en la televisión, ni en el radio, ya fuera todos esos chayoteros vendidos. Buenos días a toda la familia Sin Censura, a Toinito, a Doña Ceci, Don David, Don Vicente. Mi nombre es Daniel Aguilar, vivo en Vancouver, Canadá. Este, me gustaría preguntarles algo. Este, bueno, yo no he escuchado, con un tipo de información, respecto, a, cómo van a hacer las votaciones por internet, desde el extranjero. Este, yo apliqué para, poder votar por internet, desde Canadá. Este, ya me mandaron todo, y, para poder checar, cuando me voy a hacer mis votaciones, de las, este, hasta hace poco, hace unos días, recibí un correo electrónico, con el cual, o sea, del INE, en el cual, se me mandaron el código, con el cual yo iba a poder votar, y me dicen que ya lo puedo hacer, a partir, yo no sé si es en el 18, este, no recuerdo bien, pero a partir de, 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 del, del 18, creo, al 2 de junio. Este, que ya podía votar. Ustedes saben algo al respecto, si es que se puede votar antes, porque yo no he escuchado nada, y que lo pudiéramos hacer, yo sé que, la gente que apipó, para mandar la boleta, a, a México, o sea, que votaron, y que mandaron la boleta, si lo tenían que hacer, con dos semanas de anticipación, por lo que tarda el envío, pero, este, por internet, yo pensé que iba a ser el mismo día, pero, solo quiero corroborar, si alguno de ustedes sabe algo, si tiene algún tipo de información, les agradecería, es, que lo expusieran, es censura, ya que, los del INE, pareciera, que pues, no les interesa, mandar una información, en el extranjero, todo se limita, allá en México, pero, este, con muchísimas gracias, les mando un saludo, este, espero su respuesta, gracias. gracias,